Es bueno el de re-percusión, yo te lo valoro, ¿eh? Yo te lo valoro. Pero ¿sabés qué? Hay gente que todavía está dormida. Claro. Me quitan re-percusión. Bueno, la bola viajera dice así, bebé, estamos listos para jugar, es hermosa la bola viajera. Así al rato no la jugábamos y dice así, Rodrigo, vamos a viajar por el mundo con él. Bueno, la bola viajera dice así, bebé, estamos listos para jugar, es hermosa la bola viajera. Hace rato no la jugábamos y dice así, Rodrigo, vamos a viajar por el mundo con información y con muchas cosas. Imágenes hermosas. Como esta que dice, ¿en qué ciudad europea se encuentra la plaza de la ciudad vieja? ¿Praga? Sí, señor, correcto. En Praga, excelente, muy bien. ¿En qué país se originó este postre llamado Grunwald? Francia. Aquí con Francia. Está con Francia. En Inglaterra, el crumble es un pastel con frutas, que es lo que estamos viendo. A ver si le puedo decir, más harina, manteca, azúcar, bueno, todo lo que engorda, exacto. Para eso se hicieron los postres, para engordar, ¿no es cierto? Si no comen fruta, maestro, que no es postre. Bien. Además de Alemania, además de Alemania, ¿en qué país se originó el Vals? Austria. Austria, la respuesta es correctísima. Muy bien, Austria. ¿En qué ciudad europea se encuentra la pintura La Tentación de San Antonio? Sandra. En Londres. Bruselas. ¿Se encuentra la pintura La Tentación de San Antonio, Sandra? La Tentación de San Antonio, la pintura La Tentación de San Antonio, en Londres. Bruselas. Es un cuadro realizado por el pintor español Salvador Dali, en 1946, y la obra está pintada al óleo, y el famoso pintado al óleo. Se conserva en Bruselas, en el Museo Reales de Bellas Artes de Bélgica. Allí, en ese mismísimo lugar. Bien. ¿En qué ciudad asiática se encuentra Rascacielos Mahanakong? ¿Cómo? Así como lo escuchaste, Mahanakong. Singapur. Si la obra está pintada al óleo, el famoso pintado al óleo, se conserva en Bruselas, en el Museo Reales de Bellas Artes de Bélgica. Allí, en ese mismísimo lugar. Bien. ¿En qué ciudad asiática se encuentra Rascacielos Mahanakong? ¿Cómo? Así como lo escuchaste, Mahanakong. Singapur. Singapur hubiese sido grandísima porque la ciudad es en Bangkok. A ver, el edificio es el más alto. En 2014, tiene ese. Y para que esté como un rastre. Me pareciera que se lo chorieron. Se lo chorieron arriba. Muy mal hecho. Como un yenga, eh. Bárbaro. Muy bien. Muy bien. Felicito de acá a toda la gente de Bangkok que nos mira siempre. ¿En qué país europeo se encuentra el castillo Nussweinstein? Nussweinstein. Qué jugador, eh. Alemania. Alemania y Nussweinstein, se lo dije. Correcto. Le ayudó mi pronunciación. Dígalo. Dígalo. ¿Y sí? Me dio el pie. Lo bien que manejo el alemán. Sandrula sabe mucho alemán. No sé si lo pronuncié bien, pero para mí es Nussweinstein. Nussweinstein. Bien. Continuamos y tenemos un break para nuestro momento solidario con nuestros perritos. Tenemos perritos que necesitan tanto ajú. Tanto ajú.